Bien, y vamos ahora con un tema que dejamos pendiente en el tema de control de cámara y es el tema del balance de blancos. Cada luz, digamos, emite un espectro determinado. Estas luces ahora mismo son luces más o menos frías y estarían en torno a los 6.000, 7.000 u 8.000 grados Kelvin de iluminación. El balance de blancos está ajustado, para este tipo de luz, con lo cual ahora mismo nosotros lo estamos percibiendo como blanco, pero fijaos qué pasa si ahora lo cambio de cámara. Bien, como veis colocando el balance de blancos en una situación, en un preset a 2.700 grados Kelvin, toda la iluminación se vuelve azulada. Fijaos que esto también tiene una connotación subjetiva. Me hace ver que estoy en una situación de atardecer, quizá, o una situación más nocturna. Y esto es más o menos lo que vendría a hacerse en una noche americana, ¿de acuerdo? Viene a hacer este tipo de recurso. También se haría bajando todavía más la exposición y creando sombras duras. Pero bueno, más o menos os hacéis una idea. Vamos a cambiar ahora, por ejemplo, a otro ajuste de balance de blancos. Vale, como veis ahora, he colocado el ajuste de balance de blancos a 10.000 grados Kelvin. Entonces, de esta manera, como veis, se produce una situación contraria de calidez. Seguramente esto lo sucedéis a una situación de interior, ¿no? De fuego, de interior, luces incandescentes. Bien, también es interesante. Vamos a hacer ahora, entonces, lo que sería el control de balance de blancos manual. Porque, bueno, no siempre vamos a conocer la temperatura de color de nuestras fuentes de luces. Entonces, tenemos que hacer el balance de blancos de una manera controlada. Normalmente el balance de blancos se va a hacer sobre la luz principal. Porque podemos tener que la luz principal tenga una temperatura de color, la luz de relleno otra, o las contraluces tengan otras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora el balance de blancos. Necesitaremos para eso una hoja en blanco. El balance de blancos, entonces, se realiza colocando sobre el sujeto o en cuestión al cual vamos a grabar. Ahora, colocamos una hoja en blanco, ¿de acuerdo? Y a partir de entonces, hacemos el balance de blancos manual. Bien, una vez hecho el balance de blancos, se neutraliza la escena. Y yo, a partir de aquí, puedo, en posproducción, darle la tonalidad que me interese más o menos. Porque ya lo comenté, que a partir de una escena con unas dominantes de color no deseadas, nos va a dificultar luego la postproducción. Porque estamos trabajando en comprimido, ¿de acuerdo? Entonces, tenedlo siempre presente. Siempre vamos a tener, siempre es mejor grabar en una situación de balance de blancos neutro. En una situación de temperatura de color neutra. Para luego poder, en posproducción, darle la dominante que queramos. De hecho, estos vídeos los he grabado también así, con un balance de blancos neutro. Pero a posteriori una edición, le he dado una dominante más cálida para transmitir una sensación determinada sobre el espectador. En realidad, como veréis, todos estos vídeos están con esta corrección de color, ¿de acuerdo? Seguramente a vosotros se os ha pasado desapercibido y os ha transmitido desde el principio estos vídeos cierta calidez. Es un efecto deseado por mi parte. Si pusiera todos estos vídeos con dominantes frías, iluminaciones en clave baja, etcétera, etcétera, podrían provocar seguramente cierto pesimismo, ¿no? Que no os voy a querer conseguir, al contrario. Bien, pues hasta aquí entonces la clase de iluminación. Vamos hablando y nos vemos estos días a través de las clases colectivas online.